Oh, Dios, oh, Señor, oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios, oh, si Dios, ayun réussi a por tu gracia en tus miras, Que nadie está a mis manos para cada batalla y mis celos para cada guerra. Cuando veo los cielos, obra de tus ojos y veo lo que has hecho en mí. ¿Quién soy yo? ¿Para qué pienses en mí? ¿Quién soy yo? ¿Para qué me escribes? ¿Quién es el hombre? ¿Para qué tengas de memoria? Bendito es tu madre loca. Bendito seas eterno Dios. Bendito es tu madre loca. Que nadie está a mis manos para cada batalla y mis celos para cada guerra. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos y veo lo que has hecho en mí. ¿Quién soy yo para que pienses en mí? ¿Quién soy yo para que vestirme y quédese el hombre? ¿Quién soy yo para que pienses en mí? ¿Quién soy yo para que vestirme y quédese el hombre? ¿Quién soy yo para que tengas en memoria? ¿Quién soy yo para que vestirme y quédese el hombre? ¿Quién soy yo para que vestirme y quédese el hombre? ¡Aleluya! 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 Para que tengas de memoria. ¿Quién soy yo? ¿Para qué pienses en mí? ¿Quién soy yo? ¿Para qué me escribes? ¿Y quién es el hombre? ¿Para qué tengas de memoria? Adoramos, Señor. Te invito de su amor. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!